Aullad naves de Tarsis, porque destruida es tiro hasta no quedar casa ni a donde entrar. Desde la tierra de Kitim les es revelado. Callad moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de la... Toma un instante para escuchar la palabra de Dios. Medita en ella, de día y de noche. Guárdala en tu corazón. Deja que llene y guíe tu vida. Y hallarás descanso para tu alma. Capítulo 23 Profecía sobre Tiro Aullad naves de Tarsis, porque destruida es tiro hasta no quedar casa ni a donde entrar. Desde la tierra de Kitim les es revelado. Callad moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las cementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la miez del río. Fue también emporio de las naciones. A vergüenza de Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar habló diciendo, Nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de tiro. Pasaos a Tarsis. Aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria, y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, y hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán, que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo, No te alegrarás más, oh oprimida virgen, hija de Sidón. Levántate para pasar a Kitín, y aún allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontesará en aquel día, que tiro será puesta en olvido por setenta años, como días de un rey. Después de los setenta años, cantará tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, o ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los setenta años, visitará Jehová a tiro. Y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová, no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de Jehová, para que coman hasta saciarse, y vistan espléndidamente. Capítulo 24 He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. Como al siervo, así a su amo. Como a la criada, a su ama. Como al que compra, al que vende. Como al que presta, al que toma prestado. Como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que alegran, cesó la alegría de la arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieran. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, mi desdicha, ¡ay de mí! Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliera de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, y en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Capítulo 25 Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. El alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, que aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por el medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Capítulo 26 En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiada en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, y destruiste, y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Capítulo 27 En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantada cerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los olvidaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y éste será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Guarda la palabra de Dios en tu corazón, medita en ella, y deja que Dios guíe tus pasos, y te conduzca por el camino de la vida eterna. Que Dios te guarde, y te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!